Música Sí, sabía que iba a venir a pelear un puesto Sabía que había una base Pero bueno, creo que su experiencia sabe sobrellevar eso Sabía que dependía de mí Y que los primeros partidos iba a ser muy complicado Tener minutos, pero bueno Las ganas que tengo de otras veces volver a ser el jugador que era He estado trabajando muy fuerte para ello Y ahora que se están presentadas oportunidades Pues tratar de aprovecharlas Sí, la verdad que Estoy muy agradecido primero con Activa Corpoten y compañeros Que realmente me dieron un gran recibimiento Y me han tratado como uno más de casa Y eso ha ayudado bastante para que yo Bueno, pueda encontrar la confianza otra vez Y sobre todo la exigencia del trabajo Que realmente se han puesto en este equipo que lo ha hecho crecer Eso me ha ayudado también bastante Yo creo que la forma de trabajar del cuerpo técnico Hace que uno crezca Pues bolísticamente Obviamente La exigencia y la presión que impone El profe Gustavo en la cancha Ustedes lo han visto El carácter que tiene hace que Que uno despierte Y eso ayuda bastante Quieres o no Eso ayuda bastante Y sobre todo Para los que estamos acostumbrados A tal exigencia O sea Eso te hace despertar Y bueno Yo creo que Nos ha ayudado no más a mí A los que has mencionado Y bueno Estamos agradecidos con eso ¡Gracias!